Mantenganse de pie, por favor, mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Amado Padre Celestial, estamos agradecidos en esta noche por esta otra oportunidad de venir y presentar este glorioso y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Le damos gracias porque Él aún permanece el mismo ayer, hoy y por los siglos. Le damos gracias por estas personas que se han congregado acá en este tiempo de tanto frío, no obstante con sus grandes expectativas, buscando, creyendo que algo extraordinario nos será otorgado de parte de Dios. Vimos con esa esperanza, Señor, a cada reunión. Le damos gracias por los servicios de antenoche en el tabernáculo. Le damos gracias por el servicio aquí anoche y por el servicio hoy en el tabernáculo. Estábamos a la expectativa ahora por lo que tú tendrás para nosotros esta noche. Padre, sabemos que cualquiera con la capacidad de mover las manos puede abrir las páginas de la Biblia, pero solo hay uno que puede hacer que viva y que sea real, y ese eres tú. Padre, esperamos que tú hagas eso en esta noche. Dicenos en todo aspecto, nuestros corazones se santan llenos de gozo al ver que el tiempo se aproxima cuando le hemos de ver a Él cara a cara, aquel que hemos amado y por el cual hemos vivido todos estos años. Señor, han habido muchos nuevos convertidos. Entiendo que una gran cantidad, como 40 o 50, serán bautizados en la mañana en tu nombre. Del servicio anoche. Oh Dios, por favor, continúa. Lo pedimos hasta que toda simiente predestinada de Dios haya visto la luz del Evangelio y haya entrado al redil. Pedimos que nos escondas en esta noche detrás de la palabra. Ciéganos en cuanto a las cosas del mundo y permítenos ver a Jesús. Que haya aquí entre nosotros esta noche una experiencia como la del monte de la transfiguración y que no veamos a ningún hombre, sino solamente a Jesús. Lo pedimos en su nombre y para su gloria y como vindicación de su Evangelio. Amén. Pueden tomar asiento. Voy a darle la vuelta a este micrófono, a este escritorio, hacia un lado un poco, si está bien. Para poder a ambos lados de la audiencia. Supongo que puedo organizar estos micrófonos aquí correctamente. Muy bien, solo un momento. Muy bien, solo un momento. Tenemos saludos desde el auditorio principal aquí en esta noche a nuestros amigos en Arizona, California, Texas, y a través de los Estados Unidos, por medio telefónico. Esto está yendo a través de la nación. Este servicio esta noche por medio del teléfono. Así que confiamos que Dios nos bendecirá. ¿Pueden escuchar allá atrás en el auditorio a la izquierda? Muy bien, van a revisar ahora el sistema telefónico para ver si está funcionando correctamente. ¿Están todos contentos en esta noche? Eso está bien. Por este lado, me agrada al ver que todos están sentados cómodamente. Y ahora, mañana en la noche, si la multitud continúa creciendo, también habrá teléfono directo. Y aún en esta noche, creo que algunos están allá en el tabernáculo. Y mañana en la mañana, los servicios no los podemos celebrar en el tabernáculo porque estará allá una florista decorando la iglesia para una boda mañana por la tarde. Han cambiado los servicios de la mañana a la iglesia del hermano Rattle, uno de nuestros asociados. Y eso queda por aquí en la carrera 62, la carretera 62. ¿Ha sido anunciado? Sí, ha sido anunciado. Y si se llena demasiado allí, llevaremos esa gente y enviaremos otro ministro allá con el hermano Junior Jackson, allá en Clarksville. La razón que lo programamos con el hermano Rattle es por lo cercano y podemos, pensamos que sería más fácil viajarlo. Y nos ocuparemos de esto de alguna manera. Y asegúrense de llevar a cabo todos estos bautismos mañana. Y espero que habrán otros 100 o 200 que se unirán a ellos para bautismos mañana. Ahora, mañana en la noche, no me gusta anunciar de antemano el tema que voy a predicar, pero alguna noche en los servicios o un día quiero hablar sobre el tema de quién es este Melquisedec. Porque es un tema sobre el cual yo pienso que estamos viviendo en el tiempo, cuando estas revelaciones, las cuales han sido un misterio a través de las edades, sobre quién fue este individuo. Yo creo que Dios tiene la respuesta de quién fue. Algunos dicen un sacerdote, otros dicen un rey, algunos, pero habiendo una pregunta, tiene que haber una respuesta para esa pregunta, que sea correcta. No puede haber una pregunta sin que primero exista la respuesta. Ahora, confiamos que Dios nos dé una bendición de su palabra en esta noche, mientras la leemos. Ustedes han, Billy me dijo que les dijera que ustedes han brindado buena cooperación con las personas aquí, que han estado ayudando con el procedimiento de estacionar con la policía y los demás. Continúen así, eso está muy, muy bien. Esperamos ver el tiempo quizás en un futuro cercano, cuando posiblemente podamos traer la carpa aquí a la ciudad y ponerla aquí en el campo de pelota, donde podríamos quedarnos por un largo tiempo, quizás por tres o cuatro semanas en un avivamiento continuo, mientras aquí escasamente llegamos a conocernos el uno al otro y luego ya tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir y nos marchamos nuevamente. Pero me gustaría venir para permanecer en lo que sería un viaje largo, extensivo, en una ocasión en la cual podamos quedarnos y no tener que terminar en una noche o dos, sino solo permanecer y enseñar día y noche, día y noche y así continuar. Quizás alguien se iría a casa para alimentar las gallinas, ordeñar las vacas y luego regresar la semana siguiente y continuar en el servicio. Me gustaría eso. Así que el Señor sea con ustedes. Ahora, antes de irme, quizás el domingo por la mañana o el domingo por la noche o en alguna ocasión en uno de estos servicios, sé que todos están esperando oír el mensaje sobre la verdad de casamiento y divorcio, lo cual es uno de los grandes problemas de este día. Estoy tan seguro como estoy aquí parado. Creo que la respuesta correcta está en la palabra de Dios. Yo creo que para eso prometí volver. Supongo, hasta donde sé, quiero tener otro servicio aquí en Jeffersonville el domingo de resurrección y eso será para un servicio matutino y luego el domingo de resurrección. Así que lo anunciaremos con anticipación y tratemos de alquilar el auditorio si es posible o algún lugar para el domingo. Quizás vengamos para el sábado y el domingo. Tendrá que venir en avión. Tendría que venir en avión y regresarme inmediatamente porque es muy cercano el tiempo. Tendría que revisar primero con el itinerario que tengo. Uno, el itinerario que tengo para California. Luego inmediatamente después de eso tengo que ir allá al África. Así que manténgase en contacto y oren por nosotros. Ahora, en esta noche quiero llamarle la atención a una porción de la palabra de Dios hallada en el capítulo 4 de San Lucas. Capítulo 4 y el versículo 16. Comienza con Jesús hablando. Hoy se ha cumplido esta palabra en vuestros oídos. Ahora, queremos tomar de allí una conclusión de qué tan dinámica es la palabra de Dios. Ahora, todos podemos calcular la mecánica. Pero, se requiere la dinámica para hacer que la cosa funcione. Podemos lograr comprender la mecánica de una máquina y un automóvil. Pero, luego se requiere de la dinámica para que las ruedas funcionen y se muevan. Ahora, Jesús había vuelto a Nazaret donde había sido criado. Más adelante, aquí en las Escrituras, encontramos que le dijeron, nosotros oímos que hiciste tal y tal cosa allá en Capernaum. Ahora, queremos verte hacerlo aquí en tu propia tierra. Jesús respondió, no. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Desde luego, eso es donde uno es criado y donde la gente lo conoce a uno. Él tenía un nombre de mala fama, para empezar, habiendo nacido sin padre terrenal. Ellos le llamaban un hijo ilegítimo. Porque María, en realidad, estaba en embarazo antes de haberse casado oficialmente con José. Pero, no es así. Sabemos que no fue así. Y en esta Escritura, lo que causó que mis ojos se enfocaran en esto, fue algo que ocurrió recientemente en Phoenix, Arizona. Fue en el último día, el servicio que yo predicaba en la Convención Internacional de los Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Y, en esta convención, estaba con nosotros un visitante, el cual era un obispo católico, que es del rito caldeo de la Iglesia Católica Apostólica, el reverendísimo Juan S. Stanley O.S.D. Él es el arzobispo de la zona metropolitana de los Estados Unidos, la Iglesia Católica. Esta viene siendo su tarjeta y su dirección. Y él estaba de visita con los hombres cristianos de negocio. Y yo lo había visto allí el día anterior. Cuando yo estaba predicando el sábado en la noche, creo que fue el sábado en la mañana, en el desayuno, y yo, mientras yo hablaba, él continuamente me miraba. Yo pensé, aquel hombre seguramente no está de acuerdo con nada de lo que estoy diciendo. Y, ¿saben?, uno podría verlo, podía verlo. Él afirmaba moviendo la cabeza, pero yo no sabía exactamente lo que le estaba inquietando. Si el domingo por la noche, cuando subí al púlpito para hablar, iba a tomar mi texto sobre dolores de parto, donde Jesús dijo que, como la mujer cuando da a luz tiene dolor, ella sufre dolor en el parto. Y de allí pensaba hablar en dolores de parto, el tema, para decir que el mundo ahora está en dolores de parto. Lo viejo tiene que ser suprimido para que lo nuevo pueda nacer, igual como una semilla tiene que pudrirse para así poder dar vida nueva. Cómo los dolores, dolores de parto, estremecieron al mundo. En la Primera Guerra Mundial, ella tuvo un dolor tremendo, porque tenían gas venenoso y las otras cosas que casi logran destruir el mundo. En la Segunda Guerra Mundial, ella tuvo otro con dolor más fuerte. Tuvieron bombas aéreas y también la bomba atómica. Ella no puede soportar otro dolor de parto. De parto, con estos proyectiles y cosas hoy día. Otra guerra más la sacaría, la sacará de órbita. Pero ella ahora será liberada, librada. Y habrá una nueva tierra. Y la Biblia dice que la habrá. Bajo el mensaje de cada profeta, Israel recibió un dolor de parto. Porque esos profetas llegaban a la escena después que los teólogos y clérigos tenían a la iglesia toda en forma organizada. Cuando esos profetas venían a la escena, con así, dice el Señor, sacudían esas iglesias y eso producía un dolor de parto. Al fin, ella tuvo dolores de parto hasta dar a luz un hijo del Evangelio, el cual fue la palabra misma hecha carne. Así que la iglesia realmente está en dolores de parto en esta noche. Nuevamente, para el nacimiento del Hijo, el Hijo de Dios viniendo otra vez. Todos nuestros teólogos, todos nuestros sistemas, todas nuestras denominaciones, todos se nos han podrido. Así que estamos en dolores de parto. El mensaje de Dios siempre le causa dolores más fuertes a la iglesia. Pero dentro de poco, ella dará luz a una novia que traerá a Jesucristo a su novia. Entonces, pensando que este hombre estaba en tan fuerte desacuerdo conmigo, cuando me levanté a dar este mensaje, abrí en la Biblia para hallar la página. Mi esposa me acababa de obsequiar una Biblia nueva para Navidad. Mi otra Biblia ya tenía como 15 años y estaba casi vuelta a pedazos. Las páginas, cada vez que la abría, salían volando, pero yo sabía exactamente dónde encontrar cada escritura. Así que yo había estudiado detalladamente en aquella Biblia. Sencillamente tomé la nueva para llevarla a la iglesia porque la otra se veía tan mal. Cuando empecé a abrir hacia San Juan, donde se encontraba la escritura, empecé a leer del capítulo 16 y el versículo que buscaba no estaba. Entonces pensé, extraño, busqué de nuevo. No se encontraba allí. Y el hermano Jack Moore de Shreveport, Luisiana, un amigo mío, íntimo, estaba sentado allí y le pregunté, hermano Jack, ¿no se encuentra eso en San Juan 16? Y él respondió, sí. Y este sacerdote católico se levantó de su asiento entre algunos 100 ministros sentados allí en la plataforma, caminó hacia mí, él con su túnica y vestiduras y cruces y todo eso, y se paró hacia mi lado. Y me dijo, hijo mío, está firme. Dios está a punto de hacer algo. Pensé en arzobispo católico diciéndome eso. Dijo, léelo de mi libro. Y yo leí la escritura de su libro. Tomé mi texto y continué, prediqué mi sermón. Después, cuando hubo terminado, él se levantó. Después de yo haberme ido y dijo, hay una cosa que tiene que suceder. Después de esto, o la iglesia tiene que salir del enredo en el que se encuentra, o nosotros tenemos que salir del enredo en el que se encuentra la iglesia. Así que una o la otra. Yo estaba en camino a casa, de regreso a Tucson esa tarde. Los niños estaban llorando por algo de comer. Y yo me detuve a comprar algo de comer en un pequeño puesto de comida. Y mi esposa me dijo, Bill, yo nunca he estado tan nerviosa en toda mi vida. Al verte parado allí buscando por esa Biblia. Dijo, no, te causó nervios a ti. Yo dije, no. Yo sabía que eso estaba allí en algún lugar. Ellos simplemente no incluyeron la página. Es un error de imprenta. Ella dijo, y pensar que yo te obsequié esa Biblia. Parecía como que todo allí estaba sobre mí. Y yo le dije, pues no podrías evitarlo. Eso fue un error al imprimir la Biblia. Yo le dije, ellos nunca incluyeron esa página. Pues me puse a examinarla de nuevo y todo estaba perfecto. Pero es que donde termina el capítulo 16, una porción, la porción está como a tres pulgadas del final. En el capítulo 17 del otro lado es exactamente igual. Y siendo una Biblia nueva, esas dos páginas estaban pegadas perfectamente. Y yo estaba leyendo del capítulo 17 en vez del 16. Dije, está bien. Eso es con algún propósito. Tan claro como uno podría escuchar cualquier voz. Una voz me habló y dijo, Él llegó a Nazaret, donde había sido criado, y entró en la sinagoga, como era su costumbre. Y el sacerdote le dio las escrituras para leer. Y él leyó Isaías 61. Y cuando le dio las escrituras, él se sentó, devolvió la Biblia al sacerdote, el libro, y se sentó. Y los ojos de todos en la congregación estaban enfocados en él. Y las palabras preciosas procedieron de su boca. Y él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se ha cumplido esta escritura. Juan, precisa, es la escritura. Noten ustedes esto, en Isaías 61, 1 al 12, al 2, perdón. Es de donde nuestro Señor estaba leyendo. Isaías 61, 1 al 2. Pero la mitad del segundo versículo de Isaías 61, él se detuvo. Donde dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí a proclamar el año de la buena voluntad. Allí se detuvo. ¿Por qué? Porque la otra parte, para traer juicio, no concernía su primera venida, sino a su segunda venida. ¿Ven? No concernía allí. Pues vemos cómo las escrituras nunca fallan. Siempre son perfectas. Jesús se detuvo exactamente donde se detuvo la escritura. Porque eso era precisamente lo que habría de ser vindicado en su día. En esa primera venida. La segunda venida, él traerá juicio sobre la tierra. Pero no en aquel tiempo. Él debía predicar el año de la buena voluntad. Noten, el Mesías paraba allí en la plataforma para identificarse con la palabra de promesa para aquella edad. ¿Cómo extraño? El Mesías parado ante la iglesia. Y fíjense en estas palabras tan preciosas. Cuando él dice aquí, para predicar el año de la buena voluntad. El año de la buena voluntad. Como todos sabemos, siendo lectores de la Biblia, fue el año del jubileo. Cuando todos los esclavos y prisioneros, como habían sido capturados como prisioneros, tenían que entregar un hijo para pagar una deuda o una hija para pagar una deuda. Estos estaban en esclavitud. No importaba cuánto tiempo habían estado en esclavitud o cuánto tiempo les tocaba permanecer allí. Cuando llegaba el año del jubileo, cuando sonaba la trompeta, todo esclavo podía ser libre si así lo deseaba. Uno quedaba libre. Ya no era esclavo. Pero si uno deseaba permanecer como esclavo, entonces tenía que ser llevado al templo y parado junto a la columna del templo y tomaban una lesna y le perforaban la oreja. Y entonces usted tenía que servir a ese amo por el resto de sus días. Qué ejemplo tan perfecto es del Evangelio de Jesucristo. Cuando es predicado el año de la buena voluntad y el tiempo del jubileo. Cualquiera, no importa quién sea, cuál sea su color, a cuál denominación pertenezca, qué tan profundo se haya sumergido en el pecado, o qué mal tenga, usted puede ser libre cuando oye sonar la trompeta del Evangelio. Usted queda libre. Pero, si usted le da la espalda al mensaje y se niega a oírlo, note, a usted le perforaban la oreja con una lesna. Eso quiere decir que usted ha cruzado la línea entre la gracia y juicio y usted jamás oirá el Evangelio otra vez. Usted jamás progresará. Usted permanecerá como esclavo al sistema en que se encuentra por los días que le queden. Si usted se niega a oír el año de la buena voluntad. Ahora, la otra parte del versículo, como dije, no requería atención, porque este Mesías que viene ahora, en este tiempo, es cuando Él traerá juicio. Ahora, ¿cómo pudieron aquellas personas fallar en reconocer quién era Él? ¿Cómo se les pasó por alto? ¿Cómo pudo suceder cuando fue tan claramente dado a conocer y mostrado? ¿Cómo es posible que no lo captaron? Cuando Él... ¡Qué tremenda palabra! Piensen en eso. Hoy se ha cumplido esta Escritura ante vuestros ojos. ¿Quién lo dijo? Dios mismo, el cual es el intérprete de su propia palabra. Hoy se ha cumplido esta Escritura. Mesías, Él mismo, parado en la presencia de la congregación, leyendo una palabra de la Biblia referente a sí mismo, y luego dijo, hoy se ha cumplido esta Escritura, y sin embargo, ellos fallaron en captarlo. ¡Qué tragedia sería esa! Pero así sucedió. Ha sucedido muchas veces. ¿Cómo pudo suceder? Por supuesto, como ocurrió en otros tiempos, fue por creer interpretaciones humanas de la palabra. Esa fue la causa. Esos creyentes en aquellos días, así llamados creyentes, estaban aceptando la interpretación que los sacerdotes habían dado de la Escritura. Por eso, Jesús, no perteneciendo a ninguna de sus órdenes o sociedades, fue excomulgado de entre ellos. y por lo tanto, no lo podían identificar a Él entre su grupo, porque Él era diferente a ellos. La persona de Jesucristo fue tan singular, que nadie debió haber fallado en reconocer que ese era el Hijo de Dios, por cuanto Él era la identificación perfecta de la Escritura que fue escrita de Él. Y así se conoce a cualquier cristiano, a cualquier cristiano, cuando su vida identifica las propias cosas que el cristiano debía hacer. Se paró allí y dijo, hoy se ha cumplido esta Escritura ante vuestros ojos. Con sobresaliente, qué tan claro. Sin embargo, aquella gente lo malentendió. ¿Por qué? Fue porque tomaron la interpretación de alguna orden sacerdotal a la cual estaban escuchando. Y la historia siempre, siempre se repite. Y las Escrituras tienen un significado múltiple y una revelación múltiple. Por ejemplo, como dice en la Biblia, de Egipto, he llamado mi hijo, refiriéndose a Jesús. Fíjense, en la referencia de Yaraque también se refiere a Jacob. Esa misma Escritura. Jesús fue su hijo mayor. Jacob sí fue su hijo. Lo que él llamó fuera de Egipto. A donde nos lleva la referencia de Scofield y también las otras referencias. Porque esa era la Escritura a la cual se refería. Así que tenía un doble sentido. Correspondía al llamado fuera de Jacob y al llamado fuera de Jesús. Y así también es hoy. Esa raíz de tanta confusión en la que estamos, la gente falla en reconocer la verdad de Dios. es porque hay demasiadas interpretaciones humanas de la palabra de Dios. Dios no requiere de nadie para interpretar su palabra. Él es su propio intérprete. Y en el principio Dios dijo, sea la luz y hubo luz. Eso no requiere interpretación. Él dijo, una virgen concebirá. Y ella concibió. Eso no requiere ninguna interpretación. Cuando, o sea, la interpretación de Dios, de su palabra, es cuando Él la vindica y prueba que así es. Esa es su interpretación. Al hacerlo, llegar a cumplimiento. Allí es donde está la interpretación de Dios. Es cuando Él hace que su palabra se cumpla. Él la está interpretando a usted. Como cuando no existía la luz. Y Él dijo, sea la luz y la hubo. Eso no requirió de nadie para interpretarlo. Pero nosotros le mezclamos los sistemas humanos. Cuando eso sucede, uno lo lleva fuera del margen. Siempre ha sido así. Todavía pienso en lo impactante que debió haber sido. Piénselo. El Mesías. ¿Por qué fue que no lo vieron? Porque sus propios líderes, que debían haberle reconocido, que debían haber estado bien instruidos en las Escrituras, que debían haber tenido entendimiento en las Escrituras, fueron ellos los que lo degradaron a este hombre. Y dijeron, para comenzar, eres un niño ilegítimo. Nosotros nunca creeríamos en eso. Años después. Nosotros no creemos en eso. Nosotros moriríamos por el derecho de decir que Él fue un hijo nacido de virgen. Y llegará a suceder algún día que las mismas cosas que vemos a Jehová haciendo hoy, hombres en las edades que están por venir, si es que las hay, morirán por las cosas que hablamos hoy. Lo tendrán que hacer cuando venga la marca de la bestia y no se les permita predicar el Evangelio de esta manera. Cuando se realice la gran unión de iglesias, lo cual está listo ahora mismo para la iglesia mundial, usted tendrá que sellar su testimonio para esto con su propia vida. Usted tiene que creerlo ahora mismo. Si aquellos sacerdotes que lo condenaron pudieran resucitar, ellos no lo condenarían. Pero, dice usted, si yo hubiera estado presente, yo hubiera hecho, yo hubiera hecho tal y tal cosa. Pues, esa no fue su edad. Pero esta es su edad. Este es el tiempo. Usted dice, pues, si él estuviera aquí, la Biblia dice, él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo. Así que, él sí está presente. Pero estando aquí, a medida que el mundo se ha civilizado, avanzando más y con mayor educación, él está aquí en forma de espíritu, lo cual ellos no pueden matar o darle muerte. Él murió una vez. No pueden morir de nuevo. Tuvo que llegar a ser carne para que así Dios pudiera sufrir la muerte en la carne por el pecado. Pero esta vez no puede morir. Es el Espíritu Santo. Ahora, solo pensar que tenían esas cosas en contra de él. Otra cosa, que él no se unía a ninguno de sus grupos. Entonces, allí pueden ver, hasta por eso se veía como una mala persona. Él no quiso unirse a sus organizaciones. No se unía al sacerdocio. Y no se asociaba con nada de eso. Y luego, después de todo eso, él intentó derribar lo que ellos habían edificado. Entró al templo. Nosotros le llamábamos un hombre manso. Y lo era, él lo era. Pero muchas veces nosotros malentendemos lo que es la mansedumbre. Él era un hombre de compasión. Pero sin embargo, a veces fallamos en entender lo que es la compasión. La simpatía humana no es compasión. Pero más bien compasión es hacer la voluntad de Dios. Él pasó por el estanque de Betesda. Allí por la puerta. Allí había gente tendida, multitudes. Multitud no significa un cierto número. Pero allá había multitudes, cojos, ciegos, mancos, paralíticos. Y él siempre tenía compasión de la gente. Pero él fue una sola persona que no estaba coja, ni ciega, ni paralítica. Quizás tenía una enfermedad de la próstata, o alguna otra enfermedad muy lenta. La había tenido por 38 años. No era algo que le iba a molestar. No le iba a causar la muerte. Estaba tendido allí en un lecho. Y le hizo la pregunta, ¿Quieres tú ser sano? Y el hombre le respondió, no tengo quien me meta en el agua, porque mientras voy, pues alguien siempre se mete antes que yo. Podía caminar, podía ver, podía movilizarse, pero estaba demasiado débil. Y Jesús le dijo, levántate, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Después Jesús fue interrogado al respecto. Pues ustedes recuerdan donde lo dice la Escritura. Y con razón, si él viniera a Jeffersonville esta noche y obrar algo así, todavía hablarían de él. Pero recuerden, él solo vino a hacer una cosa, la voluntad de Dios. Ahora, eso se encuentra en San Juan 5.19. Allí obtendrán la respuesta. Él dijo, de cierto y cierto os digo, no puede el hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que voy a hacer al Padre. Eso también lo hace el hijo igualmente. Ahora, ellos debieran haber reconocido que esa era la propia vindicación de la profecía de Moisés. porque Jehová, vuestro Dios, levantará profeta como yo. Notaron que cuando él vio al varón, él le dijo, Jesús supo que él había estado en esta condición por muchos años. Siendo profeta, había este hombre en esa condición y fue allá abriendo, abriéndose camino entre toda esa gente, buscando entre la multitud hasta que halló a este cierto hombre. Pasó por alto a los cojos, mancos, ciegos y paralíticos, aún siendo un hombre lleno de compasión. Pero compasión es hacer la voluntad de Dios. Ahora, vemos que él, siendo uno que no se unía a ellos, él no tenía nada que ver con sus grupos. Por consiguiente, era un desechado. Él no tenía ningún... Además, un día él entró en el templo. Un hombre entró allí y descubrió la casa de Dios casi tan contaminada como está hoy día. Estaban comprando y vendiendo, cambiando dinero. Y él volcó las mesas de los cambistas y tomó unas cuerdas e hizo un azote y con eso corrió a los cambistas de dinero del templo y miró sobre ellos con rabia y dijo, escrito está. Aleluya. La casa de mi padre es una casa de oración y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Con vuestras tradiciones habéis hecho nulos los mandamientos de Dios. ¿O podría un grupo como aquel jamás creer en él? No, señor. Se habían revolcado tanto en el odazal de las sociedades y la inmundicia del día hasta que ya estaban tan eclesiásticamente congelados que ya no podían sentir las vibraciones del poder del Dios Todopoderoso. Con razón, la mujer pudo tocar su vestidura y por medio de eso recibir la sanidad. Y a la vez, un soldado borracho le escupió en el rostro y no sintió ninguna virtud. Todo depende de la manera en que usted se acerca. Depende de lo que usted esté buscando. Cuando usted asiste a la iglesia depende de lo que usted esté buscando. Ahora, hemos parado allí y sin duda la gente ya se le había advertido. Estaba advertida. El sacerdote ya había advertido a la gente. El próximo sábado él viene para acá y cuando venga no lo escuchen. Ahora, puede ser que asistan pero no presten atención a lo que él diga porque él no pertenece a nuestro grupo. Él es un desechado. No tiene tarjeta de compañerismo ni siquiera tiene papeles de alguna organización y no tiene nada de eso. ¿Qué es él? Algún muchacho renegado que nació por aquí por un nacimiento ilegítimo en el hogar de un carpintero concebido por una madre antes de casarse y están tratando de tapar el asunto con algo sobrenatural. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga él descenderá por los pasillos celestiales y se presentará a nuestro pontífice y dirá Caifás, aquí estoy. Pero nos damos cuenta que él no lo hizo de esa manera porque no fue escrito de esa manera en la palabra. Fue una tradición humana la que causó que creyeran eso. La palabra ha dicho que vendría justo de la manera en que él vino. Que allí estuvo parado leyendo la palabra y diciéndoles hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos y aún fallaron en verle o reconocerle igual como hicieron en todas las otras edades. No él pudo haber dicho lo mismo aquel día cuando entró en el arca y la puerta se cerró. Moisés pudo haber abierto esa ventana en la parte superior del arca y mirado sobre la congregación. Recuerden, fue Dios que cerró la puerta y él pudo haber dicho hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Pero ya era demasiado tarde para ellos. Él había predicado por 120 años procurando que entraran en aquel barco que él había construido diciéndoles que las escrituras decían así dice el Señor va a llover. Pero ellos esperaron demasiado pero no él fácilmente pudo haber dicho eso. Hoy este día se ha cumplido esta escritura. Moisés el mismo día en que la columna de fuego descendió sobre el monte Sinaí y vindicó su testimonio. Moisés pudo haber dicho hoy se ha cumplido esta escritura. Moisés como ustedes saben fue un hombre llamado por Dios un profeta. Mientras le estaba siendo llamado siendo profeta él tuvo que tener una experiencia sobrenatural para ser profeta. Él tuvo que encontrarse cara a cara con Dios y hablar con él. Y otra cosa todo lo que él decía tenía que acontecer o nadie le hubiese creído. Así que ningún hombre tiene el derecho de llamarse tal hasta que haya hablado cara a cara con Dios haya apartado en el desierto en algún lugar donde él mismo se haya encontrado con Dios y todos los ateos en el mundo entero no podrían quitarle eso con sus explicaciones. Él estuvo allí presente y sabe que lo que sucedió. Cada cristiano debe tener esa experiencia antes de decir una sola palabra de que es un cristiano. Su propia experiencia. Yo hablaba con mi sobrino hace unos momentos un muchacho católico que dijo tío Bill yo he corrido de acá para allá por todas partes tratando de hallar algo. Noche tras noche antes de que estas reuniones comenzaran él había estado llorando y de noche teniendo sueños donde entraba aquí corriendo al altar donde se predicaba y haciendo confesión que ha estado errado. Le dije Melvin no importa dónde intente decir ni cuántas iglesias te unan ni cuántas Ave María recen ni cuántas bendiciones recibas de los hombres tienes que nacer de nuevo del Espíritu de Dios porque es lo único que satisface el corazón humano. Ahora yo sé que tienen un sustituto hoy día para el nuevo nacimiento dándole una diestra de compañerismo al predicado y ponerse un nombre en libre registro pero amigos eso es un dogma esa no es una verdad de la Biblia. Si fuera entonces los hechos de los apóstoles en el segundo capítulo tendría que leerse de esta manera cuando llegó el día de Pentecostés el pastor salió a darle la diestra de compañerismo a la gente pero más bien dice cuando llegó el día de Pentecostés en la inauguración de la iglesia de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados así es como vino el Espíritu Santo la primera vez y así ha venido cada vez desde entonces es Dios y Él no cambia ahora eso hace tropezar a la gente dicen eso fue para otro tiempo pero Él es el mismo ayer hoy por los siglos cada vez que la iglesia recibió el Espíritu Santo siempre ha sido igual a como fue la primera vez bajo la misma receta de Hechos 2.38 nunca ha cambiado y nunca cambiará como la receta médica para una enfermedad Él escribirá la receta para la enfermedad eso hace el doctor y si usted la lleva a algún farmacéutico de mala fama y si él le pone demasiado antídoto la medicina quedará tan débil que no le hará ningún provecho y si le pone demasiado veneno lo dejará muerto tiene que ser elaborada exactamente conforme al médico y la receta del médico de como recibir el Espíritu Santo nos fue dada por el doctor Simón Pedro en el día de Pentecostés os daría una receta arrepentidos y bautices de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque las recetas para los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare la receta eterna Moisés había tenido esta experiencia se fue allá a su tierra y empezó a decirles me encontré con una columna de fuego estaba en una zarza ardiente y él me dijo que les dijera yo soy el que soy ve allá yo estaré contigo toma la vara en tu mano y sosténla un sobrejito y todo lo que tú pidas así será probablemente algunos sacerdotes dijeron qué tontería pero cuando ellos vieron los verdaderos hechos de esto que se cumplieron entonces ya no podían aguantar más sabían que él era el enviado de Dios entonces si Moisés dijo que le había visto esto y testificó que era la verdad entonces Dios estaba obligado si esa es la verdad a identificar y vindicar las palabras de aquel hombre como verdad eso es cierto si Jesucristo se paró allí y leyó eso aquel día hoy se ha cumplido esta palabra ante vosotros Dios estaba obligado a traer aquella palabra cumplimiento nosotros nos paramos aquí esta noche y decimos que Jesucristo es el mismo ayer hoy por los siglos Dios está obligado a probar que eso es así porque es su palabra ahora ¿qué se requiere? se requiere fe para creerlo se requiere fe para creer su palabra que efectivamente es la verdad noten lo que aconteció cuando Moisés sacó al pueblo todos aquellos que le siguieron los que no le siguieron se quedaron en Egipto pero los que siguieron a Moisés cuando pasaron por el mar rojo y salieron al desierto entonces Dios bajó sobre el monte de Sinaí esa columna de fuego incendió todo el cerro y de allí prosadió una voz y Dios dio los diez mandamientos Moisés pudo haberse presentado ante la gente y dicho hoy día se ha cumplido la escritura que yo les he hablado como su profeta hoy día les he dicho que tuve un encuentro con Dios allá en una zarza ardiente en una columna de fuego y así dijo esto te será por señal tú traerás ese pueblo aquí de nuevo a este mismo lugar y allí está Dios en la misma columna de fuego como les dije que estaba suspendida allá sobre el cerro hoy se ha cumplido esta profecía aquí está él para vindicar las cosas que les he dicho son la verdad Dios darnos más hombres así que sean honestos y sinceros y que digan la verdad para que Dios todopoderoso pueda vindicar que su palabra todavía es la verdad permanece el mismo ayer y por los siglos porque no lo haría él prometió hacerlo Josué pudo haber dicho lo mismo el día cuando regresó a Cades Barnea a donde había viajado tan lejos en el desierto ellos estaban dudando que la tierra fuera como Dios la había prometido pero Dios les había dicho que era una tierra buena donde fluía leche y miel y Josué y Caleb fueron los únicos dos que lo creyeron de entre los otros diez que salieron con ellos cuando regresaron tenían la evidencia tenían un racimo de uvas que solamente podían cargar dos hombres fuertes Josué y Caleb pudieron haberse parado allí y dicho hoy se ha cumplido esta escritura aquí está la evidencia que es una tierra buena seguro porque allí está la evidencia que es una buena tierra donde en Egipto pudimos hallar tales cosas como estas existían tales lugares pero hoy se ha cumplido esta escritura él pudo haber dicho lo mismo cuando profetizó y dijo que los muros de Jericó caerían después de darle la vuelta marchando siete veces durante siete días siete veces al día cuando marcharon alrededor de esa última vez los muros cayeron Josué pudo haberse parado y dicho este día el capitán supremo de las huestes de Jehová que me dijo hace varias semanas que esto sucedería de esta manera hoy se ha cumplido esta escritura y estaban las paredes derrumbadas hasta el suelo vamos entremos y tomémosla nos pertenece hoy se ha cumplido esta escritura maravilloso los hombres de Dios se han parado por las cosas correctas Israel frente al río le poseyeron la tierra pasaron al otro lado ¿cómo irán a lograrlo? era el mes de abril las inundaciones venían por la nieve porque la nieve se estaba descongelando allá en Judea o parecía que Dios era un general incompetente al traer a su pueblo por allí en el mes de abril cuando el Jordán tenía más agua que en cualquier otro tiempo muchas veces quizás yo pudiera tener mi aquí si tuviera tiempo para darles un consejo puede ser que usted esté padeciendo de cáncer o esté en alguna enfermedad y usted pensará pues ¿por qué es que yo siendo cristiano me encuentro en una condición esta condición? ¿por qué estaré así si yo soy cristiano? Dios permite que las circunstancias se oscurezcan tanto que usted no puede mirar hacia arriba alrededor ni a ningún lado y entonces él viene y le provee lo provee de esa manera para que usted entonces pueda decir hoy se está cumpliendo esta escritura lo que él prometió hacer permitió que los jóvenes abrilos caminaran hasta dentro del horno ardiente ellos dijeron nuestro Dios nos puede librar de este horno ardiente pero sin embargo no nos inclinaremos a tu imagen cuando salieron de aquel horno con olor de fuego sobre ellos o más bien sin ningún olor a fuego pudieron haber dicho hoy se ha cumplido esta escritura cuando Daniel salió del foso de los leones pudo haber dicho lo mismo Juan el Bautista después de 400 años de enseñanzas eclesiásticas con razón esa iglesia estaba en tal desorden en aquel tiempo cuando él apareció en el desierto allá en el Jordán él se pudo haber parado allí en la ribera bien como lo hizo y dicho hoy día esta escritura Isaías 40 se ha cumplido como podría detenerme yo aquí y decirle lo que me dijo aquel cura dijo hijo tú no terminaste ese mensaje respondí no diga nada él dijo usted me quiere decir que esos pentecostés no pueden ver eso dijo no él me dijo yo lo veo y un sacerdote católico me preguntó porque no continuó le respondí quédese tranquilo dijo gloria a Dios yo lo veo y para entonces el Espíritu Santo vino sobre su hermana carnal sentada allá en la congregación y ella se levantó hablando en lenguas desconocidas y dio la interpretación del propio asunto sobre el cual el cura y yo estábamos hablando en la plataforma la iglesia entera el lugar entero entró en un alboroto y eso se continuó comentando hasta en la convención de Oro Roberts la semana pasada la semana antepasada y fue el tema principal de esa convención de como ese sacerdote bajo el espíritu reveló a una mujer quien creo que era su hermana lo que estaba sucediendo en la plataforma y reveló aquella cosa que estábamos ocultando la hora en que estamos viviendo hoy se ha cumplido esta escritura en este día han llegado las luces del atardecer y nosotros fallamos en velas note Juan dijo en este día yo soy la voz de uno clamando en el desierto como dijo el profeta Isaías prepara el camino a Jehová ellos no lo entendieron dijeron oh pero es Jesús pero es el Cristo más bien él respondió yo no soy el Cristo dijo ni aún soy digno de desatar la correa de sus zapatos pero dijo él está entre ustedes en algún lugar pues estaba seguro que él estaría allí él aparecería en su día porque Dios le había dicho que él presentaría al Mesías y un joven vino caminando por allí vio sobre él una luz una señal y entonces clamó he aquí el Cordero de Dios hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros seguro ya de Pentecostés Pedro se puso de pie y citó la escritura de Joel 238 cuando todos estaban riendo de esa gente no podían hablar en su propia lengua estaban balbuceando alguna otra cosa la Biblia dice lengua repartida repartida quiere decir lengua partida no diciendo nada solo balbuceando comportándose como gente borracha todos dijeron pues esta gente está borracha mírenlos fíjense cómo actúan la manera de esos hombres y mujeres están en desorden dijo el grupo religioso de aquel día Pedro se levantó en medio de todos ellos dijo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén y que habitáis en Judea esto sea notorio que estos no están borrachos como vosotros pensáis siendo la hora tercera del día mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel y serán los postreros días dice Dios derrabaré de mi espíritu sobre toda carne hoy se ha cumplido esta escritura ciertamente Pedro estuvo exactamente a tiempo Wesley también estuvo exactamente a tiempo Pentecostés estuvo exactamente a tiempo nada fuera de orden ahora yo les pido que consideren la edad y el tiempo en que ahora estamos viviendo con la palabra prometida para hoy si en las edades pasadas hombres pudieron decir hoy esta escritura hoy esta escritura entonces que de la escritura para este día que fue prometido para este día donde estamos parados en que hora estamos viviendo cuando el reloj esta marchando el reloj científico tres minutos para la medianoche el mundo entero sufre de nervios la iglesia esta en una cama de inmundicia nadie sabe donde esta parado que hora del día es que de la escritura para hoy las condiciones de la iglesia o sea las condiciones de la iglesia hoy la iglesia hoy y en el mundo la política nuestro sistema mundial esta tan podrido como puede estar no soy político soy cristiano y no es mi asunto hablar de la política pero solamente quiero decir que ambos lados están podridos yo voté una sola vez fue por Cristo y tengo que triunfar el diablo votó en contra de mí Cristo votó a mi favor ahora el resultado depende hacia cual lado doy mi voto estoy feliz por haberlo dado a favor de él el mundo diga lo que quiera yo todavía creo que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos él lo probará lo probará ciertamente el aumento en crímenes en la delincuencia juvenil en nuestra nación en un tiempo la flor del mundo nuestra democracia fue formada allá y la declaración de independencia y la declaración de independencia fue firmada y tuvimos una democracia nuestros grandes antepasados y todo lo que ellos lograron teníamos una gran nación pero hoy se está podriendo y derrumbando y temblando y desapareciendo e intentando cobrarle impuestos al pueblo para conseguir dinero para mandar allá y así comprar la amistad de nuestros enemigos y luego ellos nos lo tiran en la cara una guerra mundial dos guerras mundiales y en camino a la tercera la política está podrida corrupta podrida hasta lo más profundo exactamente como dice Mateo 24 que sería nación contra nación y reino contra reino todas estas cosas acontecerían ahora consideremos estas cosas muy bien observen otra el incremento en investigación en investigación científica ahora en una época solo para mi abuelo iba a ver a mi abuela en una carreta de huellas pero hoy es un avión a propulsión hasta salir arriba en órbita al espacio es grandioso ¿quién dijo esto? Daniel 12 4 dijo en el tiempo del fin la ciencia aumentará vemos la hora en que estamos viviendo noten bien ahora las condiciones del mundo la condición de la ciencia noten nuevamente hoy día nuestro sistema educacional pero no traten de negar esto aquí tengo los recortes del periódico enseñando sexo en nuestras en nuestras escuelas a los alumnos jóvenes a tener relaciones sexuales entre ellos para saber si pueden aparearse en el mundo si señor y que tal entre el sacerdocio esta noche recibió un recorte del periódico allá de los ángeles california donde un grupo del clero ministros bautistas y premiterenos trajeron un grupo de homosexuales y practicaron la homosexualidad diciendo que estaban procurando ganarlos para Dios cuando esa es una de las maldiciones de la hora el sodomita y la ley incluso los arrestó entonces donde estamos ahora nuestro sistema entero se ha descompuesto desfondándose debajo de nosotros y el incremento de homosexualidad en los Estados Unidos que ha aumentado 20 o 30% desde hace un año piensen en eso hombres viviendo con hombres exactamente como hicieron en Sodoma un incremento en el crimen en la delincuencia juvenil en que hora estamos viviendo hoy se ha cumplido esta palabra de profecía el mundo religioso la iglesia en sí la iglesia la iglesia llamada afuera la que llamamos la iglesia llamada afuera la última edad de la iglesia la edad pentecostal de la iglesia en que hora está está en la odisea como dice la escritura hoy han bajado la guardia sus mujeres están medio vestidas sus hombres están oh es una cosa horrenda algunos de ellos están casados tres y cuatro veces y con eso forma la directiva de diáconos y cuanto más se han descuidado y permitido entrar la corrupción porque se han sentado en concilio se han tomado su lugar con el mundo y hoy tienen mejores edificios que nunca cierta parte uno de ellos está construyendo un auditorio con un valor de 50 millones 50 millones de dólares pentecostales antes estaban allá en la esquina hace 28 años 25 años tocando un pandero pero nosotros porque dice la escritura apocalipsis 3 que eres rica dice soy rica me siento como una reina de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres desventurado miserable probo ciego desnudado y no lo sabes este día se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos amén amén quiere decir así sea no estoy diciéndome amén a mí mismo sino que quiero decir que creo que es la verdad hoy se ha cumplido esta escritura la iglesia pentecostal está en la condición de la odisea todavía saltan y gritan y se comportan así mientras tocan la música cuando termina la música o sea la música mundana que algunos tocan y la llaman música cristiana cuando eso termina entonces allí termina toda la gloria si fuera una verdadera alabanza a Dios no habría suficientes pitos ni suficiente suficiente poder en el mundo para detenerla cuando verdaderamente viene de Dios no se necesita música para animarla se necesita más bien que el Espíritu de Dios baje para huir así es ya hace mucho lo olvidaron por cuanto clasificaron al don del Espíritu Santo el hablar en lengua es la evidencia inicial y yo he escuchado a brujas y a diablos hablar en lenguas el Espíritu Santo es la palabra de Dios en usted el cual se identifica al aceptar esa palabra parte de eso no puede ser el Espíritu Santo si dice que es el Espíritu Santo y niega una sola palabra de esa Biblia no puede ser el Espíritu Santo esa es la evidencia de que usted cree o no cree otra señal sobresaliente los judíos están en su patria su propia nación su propia moneda un miembro de las naciones unidas ellos tienen su propio ejército tienen de todo están en su patria lo cual Jesús dijo de la higuera prender la parábola allí están de nuevo en su nación hoy se ha cumplido esta escritura los judíos en su patria hoy se ha cumplido esta escritura la edad de la iglesia de la odisea hoy se ha cumplido esta escritura Mateo 24 el mundo está en corrupción la cosa entera naciones contra naciones terremotos en diferentes lugares grandes torbellinos bajando sacudiendo las naciones y todo eso grandes desastres por todas partes hoy se ha cumplido esta escritura ahora hemos descubierto la condición del mundo vemos a donde se encuentra la iglesia nominal nominal organizada denominada vemos donde están vemos donde están las naciones y vemos hoy estas promesas vemos que hoy estas promesas están cumplidas ahora pero en este día debe venir una super simiente real de Abraham eso es exactamente lo que será será una novia real para el hijo real prometido como dije anoche no será una simiente natural sino una simiente espiritual debe levantarse una novia espiritual la cual será la simiente real de la fe real de Abraham real de Abraham ya debía aparecer en la escena en los últimos días y el tiempo y el lugar es una promesa que le ha sido dada a ella según Malakias 4 una escritura debe aparecer un mensaje que sacudirá los corazones de la gente para convertirlos de nuevo a la fe de los padres apostólicos debe aparecer uno en la escena en el poder de Elías que se levantará en la escena un hombre del desierto que saldrá y tendrá un mensaje que de nuevo cuadrará exactamente con la palabra esa es la hora en que estamos viviendo entonces consideren ahora les pido en esta hora ustedes de aquí de Jeffersonville en 1933 la luz sobrenatural que posó allá sobre el río aquel día cuando yo estaba bautizando a 500 en el nombre de Jesucristo yo un muchacho de como de 20 años Jeffersonville que dijo aquello que fue lo que sucedió allá al final de la calle Spring cuando el Courier Journal creo que entonces era el Louisville Herald publicaron el artículo de eso y de allí pasó a la prensa asociada hasta Canadá el doctor Oliver recortó el periódico estando allá en Canadá en 1933 mientras yo bautizaba a la persona número 17 bajo este testigo ustedes conocen lo demás de la historia cuando yo estaba parado allí bautizando a la persona número 17 bajo una luz del cielo brillando desde arriba como una estrella cayendo del cielo una voz dijo así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo tu mensaje precursará su segunda venida a todo el mundo hoy esta escritura es cumplida este día Dios lo prometió que sucedió este día ha dado la vuelta al mundo cuando Dios bajó allá y dijo aquello siendo yo apenas un niño en una zarza ardiente o sea una zarza allá ardiendo en la columna de fuego acá en el terreno de Watson en el camino a Yureka cargando agua allá del granero a una destilería y legal de licor ustedes conocen la verdad al respecto me dijo nunca vayas a fumar o beber o a deshonrar tu cuerpo porque hay una obra para ti cuando tengas más edad yo testifique de que eso era la verdad que lo vi y Dios así como hizo con Moisés habló ante la congregación allá y dijo esta es la verdad hoy se ha cumplido esta escritura en medio nuestro fíjense lo que él dijo en cuanto al discernimiento y como acontecería de la imposición de las manos hasta conocer los secretos de los colores hoy se ha cumplido esta escritura ante nuestros propios ojos esas promesas que fueron hechas fíjense todas estas promesas han sido cumplidas y vindicadas por el Dios de la promesa fíjense en la exhibición en la ciudad de Washington donde se esta noche la fotografía del ángel del señor siendo que el señor George J. Lacey director de la división de documentos y vallas digitales del FBI del gobierno de los Estados Unidos la examinó en Houston, Texas y dijo este es el único ser sobrenatural que haya sido fotografiado en todo el mundo y él debe saber porque él es el hombre de mayor autoridad en eso en todo el mundo allí está colgada como la verdad la misma columna de fuego que dio a Israel en aquel tiempo por el desierto y está guiando hoy la misma clase de mensaje de salir de Egipto hoy se ha cumplido esta escritura ustedes conocen el mensaje que él habló piensan la visión de Tucson hace tres años cuando yo estaba parado allí en la calle los cinco años antes él dijo el día que la ciudad fije una estaca frente a ese portal dirígete hacia el oeste y gente que está aquí desde el tabernáculo sabe de esa ocasión correcto y el día que el señor Goins y ellos estaban allá y clavaron esa estaca le dije a mi esposa hay algo respecto a esto y dijo me pregunto que es yo fui y miré mi librito allí estaba y a la mañana siguiente a las diez sentado allí en mi cuarto como a las diez de la mañana el ángel del señor descendió dijo ve a Tucson estarás al noreste de Tucson y allí vendrán siete ángeles agrupados que harán temblar la tierra a tu alrededor y dijo te será dicho desde allí cuantos aquí lo recuerdan mucho antes de que sucediera hay hombres sentados aquí mismo en este edificio esta noche que estaban allí presentes cuando eso sucedió y dijo los siete sellos de los misterios escondidos de la Biblia enteras serán abiertos y dará cumplimiento a Apocalipsis 10 que dice que en el mensaje del séptimo ángel estas cosas debieran ocurrir hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos ante nuestros ojos hoy se ha cumplido esta escritura el año pasado estando parado en el mismo lugar el señor Woods y yo estábamos subiendo el cerro un poco afligidos porque su esposa estaba enferma el Espíritu Santo me dijo recoge una piedra tirada allí lanzala al aire cuando caiga así dice el señor viene el juicio sobre la tierra dile a el que verá la mano de Dios en las próximas horas usted lo dijo al señor Woods el cual está presente esta noche me supongo que entre 8 10 de los hombres hasta 15 estaban allí en ese momento cuando aconteció la mañana siguiente cuando el señor descendió en un torbellino y cortó piedras del cerro a nuestro alrededor y cortó la copa de los árboles hizo 3 explosiones y dijo juicio está en rumbo a la costa occidental a los 2 días Alaska por poco se hunde debajo de la superficie de la tierra desde entonces por toda la costa han sucedido erupciones del juicio de Dios en contra de esa cortina espiritual existe una cortina de hierro una cortina de bambú y existe una cortina de pecado la civilización siempre ha caminado con el sol y así también el evangelio ha venido al oriente ha ido hacia el occidente igual que el sol y ahora está en la costa occidental no puede avanzar más allá si avanza más estará de nuevo en el oriente el profeta dijo llegará el día que no se podrá decir si es día o si es noche será un día funesto como mucha lluvia y niebla solo lo suficiente como los fraceres unirse a una iglesia o poner su nombre en algún libro de registro pero eso será que al caer la tarde habrá luz este día esta escritura se ha cumplido el mismo el mismo S-O-L que sale en el oriente es el mismo S-O-L que se pone en el occidente y el mismo H-I-J-O de Dios que vino por primera vez en el oriente y se vindicó como Dios manifestado en carne es el mismo hijo H-I-J-O de Dios aquí en el hemisferio occidental que se está identificando entre la iglesia esta misma noche como el mismo ayer y hoy y por los siglos la luz del atardecer del hijo ha llegado hoy se ha cumplido esta escritura ante nosotros donde estamos en esta edad abrahámica donde estamos en este gran tiempo en que nos encontramos la gran hora en que vimos todas las visiones se han cumplido tengo a nuestro amigo ministro aquí de una iglesia hermana asociada Junior Jackson vino corriendo a nosotros una tarde estando allá dijo tuve un sueño hermano Brana que me ha inquietado vi a todos los hermanos reunidos sobre un cerro dijo sobre este cerro usted nos estaba instruyendo desde unas letras que estaban escritas así parecía de unas letras que el tiempo había esculpido en la piedra cuando usted terminó eso cuando todo eso había terminado usted nos dijo vengan acérquense y todos nosotros nos acercamos dijo de algún lugar usted obtuvo lo que parecía una palanca de hierro y así abrió la parte superior de esta pequeña pirámide y cuando lo hizo dijo esa piedra de granito pero con nada escrito y usted nos dijo miren aquí en esto entonces todos comenzamos a observar dijo yo volteé mi cabeza lo vi a usted yendo hacia el occidente tan rápido como era posible hacia la puesta del sol ¿cuántos recuerdan eso? y me detuve un momento hasta que el Espíritu Santo lo reveló yo le dije la Biblia entera con todo lo que ha sido revelado al hombre a través de la justificación santificación el bautismo del Espíritu Santo el bautismo en el nombre de Jesús y todo esto así todo ha sido revelado pero existen secretos que están escondidos adentro porque la Biblia está sellada con siete sellos yo tengo que ir allá para encontrar eso ya mañana cuando bajaron esos siete ángeles y estremecieron la tierra y piedras volaron por todas partes siete ángeles se pararon allí y me dijeron regresa Jeffersonville de donde vienes porque los siete sellos de los siete misterios serán abiertos aquí estamos hoy vendiendo la simiente de la serpiente y en unos días Dios mediante tenemos lo correcto de casamiento y divorcio todas estas cosas que Dios ha abierto cada sello los misterios desde la fundación del mundo y nos hemos estado gozando con la presencia de sus bendiciones eso es cierto hoy esta escritura la revista la publicó un artículo al respecto círculo misterioso de luz subre al aire sobre Tucson y Phoenix en la misma manera que se los dije casi un año antes que sucediera como sería como un triángulo esa fotografía está colgada allá en la iglesia ustedes que recibieron esa revista lo tienen ahí estaba exactamente así dijeron tiene 27 millas de altura y 30 millas de ancho ellos todavía no entienden lo que sucedió apareció misteriosamente y desapareció misteriosamente el hermano Fred Sodman el hermano Jim Norman y yo estábamos parados allí tres son para testimonio como aquellos que él llevó allí encima al cerro Pedro, Santiago y Juan para dar testimonio se pararon allí y observaron cuando aconteció y lo vieron todo allí estaba suspendida en los cielos tan alto allá que no hay humedad nada ni de agua para causar una nube como es posible que estuvieran aquí fueron los ángeles regresando después de su mensaje hoy se ha cumplido esa profecía en nuestro día hoy esta escritura ha sido cumplida fíjense siete sellos han sido abiertos el torbellino fue hacia la costa occidental ahora que no se les pase por alto como ocurrió con aquellos allá ahora nuestra nuestra atención más enfocada a nuestro día que nos dicen las escrituras en cuanto a hoy y en cuanto al día en el que vivimos Jesús hablando no tengo tiempo para relatarles todos relatarlos todos pero quiero relatar esto antes de terminar Jesús dijo en San Lucas el capítulo 17 el versículo 30 Jesucristo la palabra misma ¿lo creen ustedes? Jesucristo la palabra misma echa carne habló y dijo lo que sería la palabra en el tiempo del fin y cuál sería la señal del fin del mundo él les dijo que se levantaría nación contra nación pero él dijo así como fue en los días de Sodoma también será en el día cuando el hijo del hombre se manifieste ahora Jesús vino a la tierra él vino en nombre de tres hijos hijo del hombre que es profeta hijo de Dios e hijo de David ahora él vive aquí en la tierra él nunca dijo que era el hijo de Dios él dijo yo soy el hijo del hombre Jehová mismo llamó a Ezequiel y a los demás profetas hijo de hombre porque él tuvo que venir para dar cumplimiento a las escrituras como profeta Moisés dijo el Señor vuestro Dios os levantará profeta como yo por esas razones no podía darse a conocer como el hijo de Dios en ese tiempo porque era el hijo del hombre la palabra vino a los profetas y él era la palabra en su plenitud el hijo del hombre el profeta mayor no el profeta mayor sino el profeta Dios la plenitud de la divinidad corporalmente estaba en él por lo tanto él fue el hijo del hombre ahora por dos mil años lo hemos conocido como el hijo de Dios espíritu y en el milenio él será hijo de David en el trono todos sabemos eso los que le creemos a las escrituras ahora Jesús dijo que al finalizar esta edad de la iglesia en la cual estamos viviendo el hijo del hombre se manifestaría de nuevo de la misma manera como ocurrió así como ocurrió en Sodoma fíjense históricamente como él lo dijo él dijo como fue en los días primeramente de Noé lo estaban comiendo bebiendo casándose y dándose en casamiento entonces él mostró después al último el hijo del hombre en Sodoma porque ayer estaba lidiando con judíos aquí en Sodoma estaba lidiando con gentiles allá él los ahogó a todos por agua en juicio acá con los gentiles los quemó a todos ese día en Sodoma el mundo gentil quedó quemado en esa ocasión y así también será cuando el hijo del hombre sea revelado no será más por agua sino por fuego esta vez Jesús lo leyó del mismo Génesis 23 de donde lo leemos nosotros cuando leyó respecto a Sodoma ahora nosotros admitimos las condiciones mencionadas de la condición mundial como en Sodoma Sodomitas condición Sodomita todos diremos amén a eso nosotros lo creemos y la condición espiritual de la odisea la iglesia natural le diremos amén a eso y aceptamos sus señales nosotros sabemos que todas las señales están presentes la iglesia está en la odisea lo sabemos sabemos que el mundo está en una condición Sodomita es correcto admitimos eso pero que de la señal de Abraham aquel que esperaba al hijo prometido esa era otra recuerden ellos allá tuvieron una Sodoma tuvieron su mensajero y Abraham tuvo un mensajero que vino a él Abraham estaba esperando día tras día que sucediera una cosa casi imposible Sara de 90 años y él decía cuando la promesa de Dios él todavía estaba esperando en medio de toda la crítica él estaba esperando ese hijo así también el verdadero creyente aún espera el regreso del hijo prometido note justo antes de que apareciera el hijo le fue dada una señal a él una señal no será revelada la señal del hijo venidero a la simiente real de Abraham la cual espera al hijo real igual como fue con el padre Abraham con el hijo natural ¿correcto? Jesús así lo dijo aquí en San Lucas 1730 antes que llegase ese tiempo el hijo del hombre sería revelado así como fue en los días de Sodoma antes de la destrucción de Sodoma ahora es que estamos buscando una señal ahora consideremos las condiciones de la hora como fueron en Sodoma fíjese todos terminaron sodomitas en el mundo creo que uno de los directores de películas sacó una película no hace mucho y tome oportunidad de verla se titulaba Sodoma pero alguna vez la ve y no hay otra cosa sino esa véala ciertamente un cuadro exacto de los Estados Unidos hoy en día de Hollywood exactamente la misma clase de vestimenta y todo lo demás que hacían en ese tiempo con sus grandes fiestas de borracheras y todo lo demás una gente de sectas religiosas así llamados religiosos noten Sodoma tuvo un testigo y fue un individuo por el nombre de Lot quien era sobrino de Abraham ahora Abraham no fue a Sodoma él y su grupo tenía un buen grupo con él suficientes para combatir una docena de reyes y su ejército así que él tenía un buen grupo con él y él estaba sentado bajo un árbol de roble un día cuando todo le iba mal nadie se asociaba con él pero él todavía se mantenía firme de aquella promesa observen ahora lentamente antes que terminemos cuando él estaba sentado allí llegaron tres hombres caminando hacia él dos de ellos fueron a Sodoma y les predicaron el evangelio que salieron o sea a Lot es correcto pero uno permaneció allí con Abraham fíjense que aquel que permaneció con Abraham era Dios mismo los otros dos eran ángeles mensajeros ahora en Sodoma ellos no obraron nada de milagros solo les dieron con ceguera y la predicación del evangelio siempre los dieron con ceguera ahora fíjense la escena de aquel día había una iglesia natural siempre en tres como dije anoche así es como Dios se ha representado estaban los sodomitas los lotistas y los abrahamistas en esta noche está en la misma condición el mundo está así igual permíteme hacerles una pregunta ahora consideren esta escena Abraham llamó a este hombre que hablaba con él Elohim la palabra hebrea Elohim significa el autosuficiente aquel que es eterno Elohim Dios mismo en el principio dice Génesis 1 en el principio creó Dios tome la palabra hebrea allí o la griega más bien en el principio creó Elohim los cielos y la tierra aquí él como en Génesis 22 él dice nuevamente o como en el 20 él dice y él llamó el nombre de este hombre Elohim ¿por qué lo hizo? Dios representado en carne humana y se sentó con Abraham y comió un emparedado de becerro bebiendo un poco de leche y comió un poco de pan Dios mismo y desapareció ante Abraham pero él le dio una señal noten y esa señal fue que él tenía su espalda hacia la tienda recuerden Abraham su nombre era Abraham unos días antes de eso y Sara era Sarai antes de eso S-A-R-A-I luego S-A-R-A y de Abraham A-A-B-R-A-H-A-M Abraham significa padre de naciones ahora fíjense aquí atentamente y veremos la condición de la hora en que hoy estamos viviendo siendo que Jesús nos dijo que anticipáramos esta condición ya vimos todo lo demás que todo lo demás ha estado correcto ahora veamos lo consiguiente de la simiente real que condición deberán ellos esperar ver ahora este hombre dijo Abraham donde está Sara tu mujer entonces Abraham le respondió está en la tienda detrás de usted ahora no la había visto como sabía que el nombre de él era Abraham y como sabía que el nombre de ella era S-A-R-A Abraham donde está Sara tu mujer dijo ella está en la tienda detrás de tu dijo yo yo pronombre personal yo te voy a visitar según la promesa tu esposa va a tener ese fe tú has confiado en mí ahora voy a traerlo a cumplimiento y Sara estando en la tienda atrás escuchando secretamente o disimuladamente como quieran decir escuchando a través de la tienda y se rió entre sí dijo pues yo una anciana como soy tener deleite con mi señor y el anciano también ya de 100 años pues esto no ha sucedido por muchos muchos años y el hombre H-O-M-B-R-E sentado allí comiendo en carne humana bebiendo y comiendo como cualquier hombre con polvo en sus ropas y tenía polvo en sus pies y Abraham se lo lavó Dios mismo miró alrededor y dijo ¿por qué se ha reído Sara atrás en la tienda diciendo esto? él conocía podía discernir los pensamientos de Sara en la tienda a espaldas de él ¿es correcto? ahora cuando la simiente real de Abraham vino a la tierra ¿qué señal mostró él? la del hijo del hombre un día Simón vino ante él Andrés lo había traído y él dijo tu nombre es Simón pero eres hijo de Jonás dijo eso hizo de él un creyente Felipe fue y trajo a Natanael llegó a decirle ven y vea a este hombre a quien hemos encontrado Jesús de Nazaret hijo de José y dijo espera un momento ¿puede salir algo bueno de aquel fanatismo? respondió ven y ve entonces cuando Felipe vino ante la presencia de Jesús con Natanael Jesús lo miró y dijo he aquí un hombre un verdadero israelita en el cual no hay engaño dijo Rabí ¿cuándo me conociste? dijo antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol entonces te vi y le llamó Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel cuando la mujer junto al pozo llegó en su condición inmoral una panorámica algo como esta para sacar agua Jesús había enviado a sus discípulos a comprar comida cuando ella vino a sacar agua él dijo dame de beber mujer ella le respondió no es de costumbre que tú digas eso acá tenemos la segregación pero ustedes los judíos no tienen nada que ver con nosotros los samaritanos y nosotros no tenemos nada que ver con ustedes él le dijo pero mujer si supieras con quién estás hablando entonces me pedirías a mí de beber yo te daría aguas que no vienes aquí a sacar él descubrió su condición lo que era y le dijo ve trae a tu marido y ven aquí ella le respondió yo no tengo marido él dijo has dicho la verdad porque has tenido cinco y aquel con quien estás viviendo ahora no es tuyo ella clamó señor me parece que tú eres profeta sabemos que cuando venga el Mesías él nos declarará estas cosas Jesús le dijo yo soy eso ella corrió a la ciudad y proclamó vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho no será este el propio Mesías ahora fíjense hizo eso ante los judíos los samaritanos pero nunca ante los gentiles nosotros los gentiles éramos paganos en aquellos días de las otras naciones todavía con el garrote en el hombro adorando ídolos no esperábamos a ningún Mesías únicamente aparece a aquellos que le están esperando y nosotros debemos estar esperándolo pero aquellos que reclamaban estar esperando la misma iglesia cuando vieron aquello que se hizo dijeron él es un diablo un ásura divino es Belseú y Jesús dijo que ese pecado le sería perdonado a ellos por cuanto él no había muerto pero dijo algún día vendrá el Espíritu Santo y hará la misma cosa y el hablar una sola palabra en contra de eso nunca será perdonado es decir de este día presente cuando toda palabra tiene que cuadrar el hablar una sola palabra en su contra no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero esa fue la simiente real de Abraham y esta simiente real de Abraham que vino a la raíz de la identificación y aquel hombre sentado allí con Abraham vino para probar que era el mismo Dios metiendo en este día fue en los días de Sodoma así serán los días de la venida del Hijo del Hombre cuando él se esté revelando como Hijo del Hombre amén este es el día en que se debe cumplir la Escritura la escena que tenemos hoy miren la iglesia donde el Hijo de Dios miren el día deprimente miren todas las profecías ahora una cosa extraña nuestros visitantes están entonces por llegar si la escena tiene que ser igual como eso oyeron tres que vinieron tres hombres sobresalientes enviados del cielo reconocemos eso eran tres uno se quedó allí con Abraham todos comenzaron allí pero uno se quedó con Abraham los demás se fueron a Sodoma es correcto y Abraham ya tenía el nombre cambiado de Abraham Abraham es así ni una vez en toda la historia en la iglesia del mundo ha vivido un evangelista cuyo apellido termine en H-A-M hasta hoy Billy G-R-A-H-A-M correcto G-R-A-H-A-M seis letras A-B-A-R-A-H-A-M son siete letras pero G-R-A-H-A-M son seis letras lo que significa el mundo el hombre fíjense lo que ha ido a ellos hoy día son esos mensajeros del cielo acaso hay algún hombre sobre la tierra que predica el arrepentimiento tan claro como Billy Graham ha habido un hombre que tenga el efecto sobre el pueblo como Billy Graham nunca ha habido tal hombre internacionalmente o Billy Sunday y por el estilo estuvieron aquí en los Estados Unidos pero Billy Graham es conocido a nivel mundial ven ustedes de donde los está llamando a salir de Sodoma y tiene su grupo acompañante de la iglesia pentecostal Oral Roberts pero que del grupo elegido que clase de señal deben ver ellos que deben tener ellos aleluya pero sucederá que al tiempo de la tarde habrá luz hoy se ha cumplido esta escritura este día la promesa de Dios se ha cumplido sabemos que es la verdad está aquí en esta noche igual como estuvo allá pero al predicarlo como dije hace un rato si uno predica algo y es la verdad según el evangelio entonces Dios está obligado a vindicarlo es verdad entonces si es así que el Dios que escribió la palabra que el Dios que dio la profecía que el Dios que es el Dios de la palabra que se haga presente y pruebe que él aún es Dios como Elías subió al monte observando o sea Eliseo fue a observar a Elías y le dijo yo deseo una doble porción el manto que tenía Elías cayó sobre Eliseo él bajó y dobló ese manto y golpeó el río y dijo donde está el Dios de Elías lo mismo que ocurrió a favor de Elías ocurrió a favor de Eliseo el mismo evangelio el mismo poder el mismo hijo del hombre que fue ayer es también hoy y será por los siglos Hebreos 13 8 ¿lo creen? entonces les hago la pregunta yo no puedo ser él no obstante él está aquí solo somos el portador algunos de ustedes aquí que están enfermos y afligidos que saben que yo no les conozco permitan que Dios si me puede humillar lo suficiente ustedes oren y pídanle a Dios me supongo no hay ni una sola la tarjeta de oración en el edificio no repartimos tarjetas tenemos reunión de oración o sea sanidad para los enfermos en la iglesia pero ustedes oren y saben que soy completamente un extraño para ustedes vean ustedes Jefferson Bill me conocen no quiero que participe la gente de Jefferson Bill deseo más bien la gente que sean los de afuera veamos si Dios todavía revela veamos si él todavía es el mismo ayer y hoy y por los siglos hagan como hizo la mujercita él pasó por ahí y ella dijo yo le creo a este hombre ella tenía un asunto de flujo de sangre y ella dijo si tan solo pudiese tocar la franja de su vestidura creo que seré sanada ¿es correcto? a causa de su fe ese día la escritura fue cumplida y vio a vendar a los quebrantados y sanar a los enfermos y a los cojos cuando ella tocó su vestidura y se fue a sentarse él se dio la vuelta y dijo ¿quién me tocó? ¿cómo supo él entre aquel gentío tan enorme? las 30 veces lo que están aquí esta noche miles de personas ¿cómo lo supo? dijo ¿quién me tocó? no dijo solamente por decirlo pero lo dijo porque era una verdad y dijo ¿quién me ha tocado? de repente miró alrededor y vio la mujer allí donde se sentaba o de pie o en la posición que estaba y le dijo que su flujo de sangre había cesado ese fue Jesús ayer ese es el hoy ¿lo creen? yo no lo conozco a usted pero Dios si lo conoce usted tiene dolores en el costado que le están molestando eso es verdad se está sentado llorando al respecto si soy un extraño para usted y somos extraños el uno al otro pues póngase de pie si es así yo no le conozco es ese hombre aquí en la esquina este joven también tiene usted problemas con la garganta es la verdad está orando por eso está muy nervioso acerca de algo usted tendría que irse de la reunión porque usted es un ministro y tiene algunos compromisos que atender esa es la verdad si le pide usted que Dios conoce quién es usted el reverendo señor Smith ahora puede irse y ser sano Jesucristo lo ha sanado vaya a su reunión su garganta no le molestará él a quien tocó un hombre sentado aquí atrás está sufriendo tiene un tumor en su pulmón izquierdo él no él no es de aquí usted ha sido trabajador en las minas eso es correcto soy totalmente extraño usted si eso es así nueva la mano el tumor está en su pulmón izquierdo y está programado inmediato para una operación es cierto usted no es de aquí usted viene de otra ciudad usted es de Virginia eso es correcto y usted que Dios sabe quién es usted señor Mitchell correcto vaya a casa y sea sano Jesucristo lo sana pregúntele a eso nunca lo he visto en mi vida estaba sentado llorando este día esta escritura por acá está sentada una dama detrás de mí así como Sara allá en la tienda está hablando por una hija póngase de pie la hija no está presente está en otra parte la hija y usted está igual como cuando la mujer vino ante Jesús que tenía una mujer gravemente atormentada por un demonio la niña está endemoniada no está aquí ella es de usted es de Carolina del Norte ¿vee usted eso? y esa es la verdad no es así señora Orden usted puede regresar a su casa si cree con todo su corazón usted encontrará a su hija como fue encontrada aquella cuando Jesucristo en aquellos días dice que quedó sana hoy esta escritura la señal de Sodoma la señal de la supercimiente la señal de la iglesia natural hoy esta escritura se ha cumplido en vuestro medio ¿lo creen ustedes? ¿lo aceptan a él en este momento como su salvador y sanador? póngase de pie cada uno de ustedes y digan yo acepto mi sanidad yo lo acepto como mi salvador yo le acepto como mi rey cada uno de pie este día escuchen amigos leyó la escritura devolvió la biblia al sacerdote y dice todos los ojos del pueblo estaban fijos sobre él y él los miró y dijo hoy se ha cumplido esta escritura yo les he leído las escrituras con más de una docena de evidencias que estamos viviendo en los últimos días la generación que verá Jesucristo volver a la tierra esta noche les digo nuevamente hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos ustedes allá en Tucson ustedes en California ustedes en Nueva York y a través de estas conexiones telefónicas hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos gozémonos y alegrémonos porque las bodas del cordero están a la mano y su novia su novia se ha aparejado levantemos nuestras manos y démosle gloria a todos juntos Dios les bendiga y démosle gloria 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 a todos juntos y démosle gloria